Acompáñenme a preparar Esta lonja de puerco Voy a sacar manteca Aquí ya tengo 4 libras Y las voy a poner a cocer Aquí ya tengo el agua caliente Yo así saco la manteca Que ocupo Le voy a agregar sal Y le voy a moler unos ajos Aquí ya tengo unos dientes de ajo Que le voy a moler No, no, no Y le voy a poner a cocer ¡Gracias por ver el video! Acompáñenme a cortar unos tomatillos para preparar una salsa Ya empiezan a dar mis matas de tomatillo Así que ya voy a empezar a cortar Miren cuántos encontré ya La primera cortada que les di Apenas están empezando Ya con esto alcanza para una salsa Aquí ya tengo el comal listo Ahora sí voy a cocer los tomatillos Para hacer una salsa Voy a preparar una salsa verde de tomatillo Aquí ya tengo 5 chiles Serranos Y aquí ya tengo mi olla de frijoles Puse a cocer También ya van a estar Ya les falta poquito Ya les falta poquito Va a cocerse mis frijoles Miren qué bonitos Qué sabrosos están estos frijoles Miren qué bonitos Ya esto ya huele bien rico Nomás con el ajo que le puse Y la sal Suelta un olor bien rico ya Ahorita que queden bien doraditos Bien tostaditos como chicharroncitos Me los voy a comer con salsa Una salsa verde Y unos frijolitos de la olla Y unas tortillas calientitas Bien rico que voy a comer ahorita Ya los tomatillos y los chiles ya se cocieron Ahora sí voy a hacer mi salsa Aquí ya tengo un diente de ajo Que le voy a moler a la salsa Y luego sal Y luego sal Y luego sal ya esto nada más que se le seque el agua y empieza a soltar la manteca luego van a quedar bien sabrosos, bien doraditos estos gorditos estos birchitos de manteca ya van a estar listos miren que bonito color van agarrando ya ya están bien amarillitos nosotros en Oaxaca le llamamos birchitos porque son de puros pedacitos miren que bonito y que sabroso huele esto ya en un ratito más ya van a estar bien doraditos todos miren cuánta manteca le está saliendo toda esta manteca yo la voy a guardar así con los pedacitos de gorditos que tiene de carnita que le queda para freír mis frijoles para los tamales también para las memelitas para hacer una sopa de arroz una sopa de fideo nosotros en Oaxaca cuando yo vivía en mi casa que estaba chiquita yo ahí en mi casa pura manteca se usaba ahí no se usaba aceite así que teníamos que sacar cada un día de la semana sacábamos manteca para tener toda la semana para usarla para todo esto ya va a estar en un ratito más no dejo de moverle porque si no se me queman ya estos ricos biuchitos ya están ya los voy a ir sacando para que se vayan enfriando a un lado un lado Gracias por ver el video. 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 Gracias.